Ahí te va la historia de uno de los integrantes de la famosa onda Te presento a Joaquín Dávila Empezó jugando de novato en la prepa 2 donde estuvo 3 temporadas En 2009 auténticos lo sumó a su juvenil demostrando tanto talento Que en 2010 subió a la intermedia y en ese mismo año a mayor Ahí no solo jugó 7 temporadas Fue campeón en 2011, 2012, 2015 y 2016 Seleccionado nacional 3 veces Y campeón mundial FISU en 2016 Hoy es parte de Parrilleros Monterrey Donde sigue dando cátedra de cómo debe de jugar un buen liniero ofensivo